Vuelve allá, samaritanas del amor, de Gaita, el cuantito de me sale A esas chicas alegres de la calle, que derraman perfumes en la noche Con las alas abiertas, por si hay alguien para invitarlas a cantar La luna, mariposas de carcha y de cristal, gaviota sin rumbo que al pasar Te miran, samaritanas del amor, que van dejando el corazón Entre la esquina y el café, entre la sombra del jardín Fue en la penumbra de un portán de madrugada Muñecas frágiles de amor, que dan a cambio de una flor El alma, samaritanas del amor, que van dejando el corazón Entre la esquina y el café, entre la sombra del jardín Fue en la penumbra de un portán de madrugada Muñecas frágiles de amor, que dan a cambio de una flor Del alma A esas chicas alegres de la calle, que disfrazan de brillo su tristeza Compañeras eternas, compañeras eternas del farol de semáforos rojo y del ladrón Que sueñan, la llegada de alguien que tal vez le regaló un perfume de claver La izquierda Samaritanas del amor, que van dejando el corazón Entre la esquina y el café, entre la sombra del jardín Fue en la penumbra de un portán de madrugada Muñecas frágiles de amor, que dan a cambio de una flor Del alma Del alma Samaritanas del amor, que van dejando el corazón Entre la esquina y el café, entre la sombra del jardín Fue en la penumbra de un portán de madrugada Muñecas frágiles de amor, que dan a cambio de una flor Del alma Samaritanas del amor, que van dejando el corazón Entre la esquina y el café, entre la sombra del jardín Fue en la penumbra de un portán de madrugada Subtitulado por Marie Arias